La purga, crítica con spoilers. Esta película es del año 2021, ¿vale? Y trata sobre una pareja que es mexicana y que, bueno, son trabajadores de Estados Unidos y buscan el sueño americano que básicamente es trabajar y, bueno, pues poder tener un futuro puesto que en México, por lo que sea, pues no había trabajo, ¿vale? En cualquier caso, más allá de esta trama, ¿vale? Que en teoría son los protagonistas y trata sobre, pues, una purga que sigue sucediendo porque en algún momento se abolió la purga pero la han vuelto a poner, ¿vale? O sea, la han vuelto a poner. En la anterior película no, ahora sí, ¿vale? Y así podemos estar infinito, ¿vale? Porque puede haber purgas infinitas. Y, bueno, evidentemente trata sobre que en algún momento la purga, pues, iba a estallar por algún lado. La gente está loca y es que, coño, quien apruebe la purga es porque quiere matar gente y psicopata perdido. Entonces, claro, lo que ocurre es, evidentemente, que los purgadores, pues, quieren que la purga se ama siempre y que se domine aquí, pues, a base de mantapalos. En cualquier caso, no tiene ningún sentido la mitad de las cosas, ¿vale? Es decir, bueno, pues, pues, quita la purga, o sea, te dicen, ah, porque sí, porque sí, porque hubo guerras ahí, mucho racismo, bum, bum. Pero si las películas son racistas en sí mismas, o sea, si lo que no se han enseñado las películas es que en la tercera película, si eres negro, estás en la neighborhood, ¿vale? Ahí, pues, y eres mafioso y traficante de drogas, ¿vale? Y si eres mexicano, pues, eres pobre y trabajas pa' otro. Y la verdad es que nos enseñan eso cuando no es verdad, o sea, tanto un mexicano como un negro, pues, puede ser millonario, ser, yo que sé, inversor en bolsa, es que... Pero en la película tienen que ser así, así que, por favor, por favor, ya no es por ser inclusivo, pero es que estáis hablando del racismo y vosotros mismos sois racistas con la película. Bueno, en fin, en cualquier caso la película no me ha gustado demasiado, como siempre, está catalogada como terror, por lo menos ahora es más 16, no más 18, y básicamente es acción y pegar tiros y destruirse la vida, ¿vale? Así que nada, 4 sobre 10 de esta película, next. Y si queréis recomendarme alguna película, ya sabéis que podéis recomendarme en los comentarios y nos vemos en la próxima crítica.